Música Eso que llaman Mi consumo sin Dios No más contigo A nadie puedo creer Con nadie puedo estar No más contigo Quiero que vuelvas a mí No necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven mis noches de amor Quiero sentirme otra vez Como la última vez No más contigo Ya muchas bocas besé Pero también compro Que no es lo mismo Porque si tienes conmigo Que no te siento de mí Si no es contigo Quiero que vuelvas a mí Yo necesito de ti Es tan difícil vivir Sin tu cariño Ven a calmar mi dolor Ven a calmar mi dolor Ven en mis noches de amor Quiero sentirme otra vez Quiero sentirme otra vez Como la última vez No más contigo 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 No más contigo